Si te encuentras triste por un amor que se fue de la noche a la mañana nosotros, la confraternidad esotérica hermanos Cruz estaremos dando una solución a esa tristeza de amor porque muchas veces sufres inesperadamente muchas veces tu hogar cambió de la noche a la mañana esa persona que prácticamente te amaba tanto se fue y se alejó porque muchas veces por gente negativa, por gente mala que no quiere que tú seas feliz nosotros hermanos Cruz estamos realizando los 7 nudos mágicos del amor donde usted podrá encontrar esa felicidad inmediata a esa tristeza de amor, a esa angustia, a esa penumbra no, no sufra más que aquí nosotros daremos la solución a toda esa tristeza de amor donde usted podrá encontrar esa felicidad que tanto andaba buscando aquí, con los 7 nudos mágicos del amor nosotros vamos a trabajarlo prácticamente para poder atraer a esa persona muchas veces, si esa persona dejó a la Marte inesperadamente nosotros vamos a agarrar así Jesús poderoso, Jesús bendito Jesús Padre celestial lo venimos trabajando para que así mismo haya una felicidad hay una tranquilidad en la vida de esa persona así yo te vengo jalando así yo te vengo llamando a ti Juana y a ti Arturo los vengo jalando para que haya una felicidad una tranquilidad, una paz, una dicha y que vengas prácticamente como un cordero para que vengas prácticamente a tu casa a tu hogar con la cinta roja que significa el amor el cariño la paz la bondad y así mismo yo te vengo atrayendo estoy de donde estés tu espíritu en alma yo te vengo jalando y así te venimos fumando y así te venimos jalando con la cinta roja del amor con la cinta blanca que significa la esperanza la paz el amor el matrimonio el hogar te amarro con los siete nudos mágicos del amor para que prácticamente haya esa felicidad esa paz cinta a María para traer la luz a tu hogar la bendición y prácticamente haya esa felicidad tranquila así yo te vengo jalando y así te venimos fumando para que tú haya una felicidad haya una tranquilidad y esa paz esa dicha nos vamos prendiendo la vela a nombre de la persona para que esté donde esté en este momento su espíritu su alma piensa en la persona que estamos trabajando y prácticamente haya esa felicidad haya esa unión haya esa tranquilidad haya esa paz haya esa dicha así yo te vengo fumando por tu sombra yo te jalo así yo te llamo espíritu dominante tú que dominas a todos los corazones domina el corazón de esta persona con el poder que es tuyo y Santa María para amansar al dragón así yo quiero que tú amanses a esta persona en este momento este cigarro blanco este humo llegue a la mente al espíritu de esa persona para que piense en ti nada más que en ti oh espíritu dominante con tu divino poder que Dios te ha dado haz que sea dominado en cuerpo y alma que no pueda mirar a nadie más que a mí que su amor y cariño sean sólo para mí y que mi presencia le sean sólo para mí y que mi presencia haga falta donde esté que no pueda estar tranquilo sin mí espíritu dominante domina mis enemigos con tu divino poder que Dios ha dado amén así te vengo fumando en esta mesa de curación en esta mesa santera yo te vengo fumando buenos olores buenos perfumes para que prácticamente tú pienses en esa persona que la vamos a amarrar te ato te llamo te jalo de espíritu para que así tú mismo vengas corriendo como un como un cordero manso como una paloma vengas acá san antonio tú que eres el rey del amor llámalo jálalo tráelo vendrás manso como una paloma así venimos trabajando nosotros los hermanos cruz en esta mesa de curación espiritual con los muñecos de amarre con las fumadas poderosas para poder atraer al amor que muchas veces se alejó de ti y no 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 ¡Suscríbete!